En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad ético de inversiones financieras, presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Ruche y esta es la información más importante hasta el momento. Portavoz del gobierno de Grecia asegura que Grecia ya ha hecho entrega de 340 millones que tenía programado el día de hoy para pagar su siguiente compromiso que tenía agendado con el Fondo Monetario Internacional. Este jueves, el primer ministro Alexis Tispras, allá en Grecia, aseguraba que, aún sin el siguiente desembolso del tramo de ayuda de los acreedores de Grecia, Grecia tendría para hacer frente a sus compromisos financieros. Continúa la rispidez entre Grecia y Alemania. El ministro de Exteriores de Alemania ha sido notificado de una petición formal de disculpa por parte de Wolvenschöbel, quien, según la prensa griega, calificó de tontamente inocente a las declaraciones de Janis Varoufakis, ministro de Finanzas de Grecia. El ministro de Finanzas de Grecia, Wolvenschöbel, dice Grecia debe de cumplir las condiciones de su programa de rescate actual para recibir más dinero. Esto lo declaraba a última hora de este jueves en declaraciones a la televisión austriaca. Los políticos de Grecia tienen que explicar al pueblo de Grecia que es necesario salir de la difícil situación en la que se encuentran y no culpar a otros como Bruselas o Berlín de los problemas a los que está atravesando este país. De no ser así, la población no aceptará las necesarias reformas, agregaba el señor Wolvenschöbel. La Agencia Internacional de Energía incrementa su pronóstico de crecimiento para la demanda global de petróleo a un millón de barriles por día, un incremento de 75.000 barriles diarios. El presidente de la Comisión Europea, el señor Jean-Claude Juncker, dice que no hay suficiente progreso todavía en reparar los problemas de Grecia. El gobierno central de China permite a sus gobiernos locales emitir hasta 160.000 millones de dólares en deuda para ayudarse al pago de sus compromisos de deuda anteriormente generados. El gobierno británico ha solicitado unirse a un banco de inversión en infraestructuras liderado por China y que busca promocionar el desarrollo en Asia, informó este jueves el Ministerio de Finanzas de China. Si todo sigue sin contratiempos, para el próximo mes, el Reino Unido se convertiría también en miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, decía el Ministerio de Finanzas de China. El gobernador del Banco de Inglaterra, el señor Mark Carney, dice que está observando un inicio de repunte de los salarios en el Reino Unido de acuerdo con una entrevista publicada en el Georgetown Post. El Banco Central de Rusia anuncia un nuevo recorte de tasas de 1%, así que ahora reduce su tasa de interés de referencia a un 14% desde el 15% que tenía en la previa. El recorte de tasas está en línea con lo que el mercado estaba ya anticipando. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presentó Un video informativo Por Forexhispana